agradecemos que le den manita arriba que se suscriban a este canal y que compartan el video en noticias de última hora Albino fíjate que este empiezan a abandonar a Vicente Fox Quesada pero que es lo que está pasando bueno que la cúpula del pan está dándole en noticias de última hora le está dando la espalda por la famosa polémica de la yerbita como todos ustedes saben Vicente Fox fue beneficiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para que este pudiera poner su empresa de hierba llamada Paradise que por cierto Albino Córdoba le llegó la justicia divina ese changarrito como él le llama pues está en plena quiebra o sea está en bancarrota el negocio de Vicente Fox no salió redituable ahora el partido de acción nacional dice pues no 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 es conveniente estar cerca de Vicente Fox mejor hay que irnos de apartarnos porque en una de esas también nos cae la justicia después de que el presidente López Obrador criticara a Vicente Fox por participar en el negocio de la yerba se dice que hay grupos de panistas que le van a negar su apoyo al expresidente nos cuentan que la cúpula panista quiere mantener lo más alejado posible de este tipo de temas especialmente después del juicio de Genaro García Luna actualmente Santiago Krill y el exsecretario de gobernación de Fox busca ser candidato presidencial y se dice que prefiere criticar las estrategias de AMLO que pues ser amigo de Vicente Fox bueno ya lo ya lo abandonaron a Vicente Fox y me parece dice que en tema estratégico es la mejor estrategia que puede asumir el partido de acción nacional digo pues es un partido en declive es un partido que carece de moral pero que en términos políticos buscan la mejor estrategia y esa es alejarse de Vicente Fox Quesada el maestro Albino Córdoba como siempre este apoyándonos con sus excelentes comentarios te saludo con mucho gusto Albino hola Iber Alejandro amigas y amigos que siguen la transmisión pues el señor Vicente Fox ni es pobre pero es muy es muy histriónico es como un artista es decir él él tiene un rancho y tiene el centro Fox y dice que de ahí no saca ni un centavo que todo lo da a a la caridad no pues tendría que andar cantando las mañanitas porque doscientos cincuenta y cinco dólares doscientos cincuenta y cinco dólares doscientos cincuenta y algo así total que cobre una feria podría cantar las mañanitas esto habla de una persona desubicada de la realidad un expresidente de México que quiere aparecer como un pobre cordiosero pues eso no se lo va a creer nadie aunque ande cantando las mañanitas y cobre una lana por hacerlo a que también las canta en inglés y eso como que pues es que yo digo que ya no controla la hierbita se parece que la hierbita lo controló a él ahora la cofepris le le extendió en el periodo de Peña Nieto una serie de permisos para sus productos productos especiales el marihua andaba entonces muy volado porque tenía sus ingresos fijos aparte del centro Fox y el rancho que estaba en Airbnb verdad también en renta algo así bueno pero el problema para Chente es que a pesar de ser un locuaz de haber sido empleado de una empresa refresquera y de haber llegado a ser presidente de la república lo dijo hoy nuestro mandatario presidente López Obrador dijo es que da pena ajena que alguien que haya sido presidente de México se dedique a estos negocios o sea se puede dedicar a otra cosa pero como que mover hierbita no es lo más adecuado es un es un arma de dos filos debe dejar muy buen dinero recordemos que uno de sus socios en un momento dado fue el llamado diamante negro no palazuelos creo que se apellida pero no les funcionó el negocio como esperaban porque todavía se quedó atorada esa ley en la cámara de senadores para liberar la cannabis con usos medicinales con usos recreativos la querían con usos recreativos no entonces recreativo es pues tú cómprala donde la encuentres y no hay problema y Fox ya no controla esa hierbita ya la hierbita lo controló a él y de ser un expresidente ahora pasa a ser un bufón bufón de las redes sociales dice cualquier tontería está igual que Diego Fernández de Ceballos que llegó a las redes sociales dice que para orientar a la juventud pues tú ves todo lo que dice y la verdad dan pena ajena Diego Fernández de Ceballos el mismo que no quiso pagar impuestos allá en Colón Querétaro por el rancho que se dice le habría quitado al propio Mario Moreno Cantinflas el célebre actor mexicano entonces trae una cola muy larga pero él cree que no y lo peor de todo es que él cree que la gente le cree se imagina usted eso raya ya en lo que en lo que todos sabemos que no controla lo que se lo que consume y la hierbita pues se movía y se movía ya le hizo daño no solo Vicente Fox hoy estuvo invitado también el expresidente Felipe Calderón y Peña Nieto pero Chente aparte de que lo dejan solo yo pregunto quién lo sigue ah ya sé Lili Tellez que es la que lo sigue es mi padrino este Vicente Fox así voy a llegar a ser presidente de la república bueno Dios los hace y ellos se juntan pero Chente Chente debiera tener atención especializada yo sugiero un anexo para que lo metan y lo cierren un rato y controle la hierba porque ya está fuera de control Iber Alejandro y que lo dejan solo siempre ha estado solo no reúne nada y no se junta con nada así es Albino Córdoba bueno ellos buscan un triunfo pero pues es un triunfo pírrico la verdad porque estamos viendo como la sociedad ya los el juicio mayor lo tuvieron con la sociedad y hace mucho tiempo que dictaminó la sentencia el pueblo los halló culpables Albino el pueblo halló culpable a estos sinvergüenzas entonces Marco Cortés se quiere lavar la cara ya demasiado tarde ya la gente sabe quiénes son en realidad cuáles son los negocios cómo se mueven las alianzas que se tejieron la corrupción bueno estos sinvergüenzas quieren venir a darle a tole con el dedo al pueblo de México y se no es que si se frenó la ley para uso recreativo y esto pues básicamente le afectó al negocio de Fox que ojo el negocio de la marihuana no quiere decir que sea un negocio que no sea redituable sino todo lo contrario simplemente que de hecho él tuvo una entrevista con con un youtuber que se llama Roberto Martínez en donde precisamente hablaban de esta situación dice nosotros sabemos y Vicente Fox sabía les lo confesó que no eran los momentos que estaban promoviendo esa ley para en determinado momento constituir lo que se llama en términos económicos como monopolio este uso de la marihuana como uso recreativo en las manos de unos cuantos pocos por eso le entró en su momento el diamante negro o sea quien también ha expresado que es un negocio multimillonario es un negocio muy redituable como el de la cerveza como el de los cigarros al vino entonces ellos quieren controlar ese mercado ese nicho en específico ahora que que no está tan que no está tan politizado ese tema pues lo buscan hacer público se han movido pero no lo han conseguido y esto pues también se debe al presidente López Obrador que dice hay que tener una discusión o sea no no es satanizar la marihuana como uso medicinal ni recreativo sino que hay que abordar cuáles son los pros y cuáles son los contras ahora bien la el uso de de estas sustancias pues bueno al vino siendo honestos ustedes no creen amigos que amigos y amigas que me ven pues estos estos negocios son fachada ya te das cuenta que en el mercado negro quien controla vicente fox y sus cuates a nos queda muy claro verdad entonces obviamente vicente fox ni es un pobre anciano ni es un una persona con escasos recursos como lo quiere hacer ver si está el tema oceanografía está el tema de su rancho o sea el tema de los robos y el saqueo de marta sagún y por debajo de la mesa vende marihuana pues claramente este señor pues tiene otras fuentes de ingreso mucho más fuertes que la renta de su departamento en airbnb 100 mil pesos te cuesta la noche no seguramente vas a vivir de eso no 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 vicente fox navega con bandera de tonto pero es bueno el escrutinio público que se hace y es bueno que la gente ya lo dejó bien en claro y los encontraron culpables son traidores a la patria al vino no bueno y aparte el partido acción nacional pues todavía no sale del caso garcía luna o sea tienen encima toda la todo el lastre que les generó el ex super policía de felipe calderón y con vicente fox titular de la agencia federal de inteligencia la afi que la hizo para garcía luna o sea hay muchos recovecos todavía que se tienen que analizar a la luz de la realidad y el pan prefiere criticar la política de seguridad del presidente porque para ellos es el deporte criticar al presidente de la república y cuando se van a criticar a ellos a para eso estamos nosotros parece a mire el el marihua es que que este que inteligente salió no 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 si es un anciano le dicen que con chemo no sé como le quieran decir pero creo que ya no controla lo que se está metiendo y si tiene negocios dedicados a ese giro que creo que esto debe esto es lo que le preocupa especialmente al partido acción nacional que por una parte se dan golpes de pecho y por la otra tienen este tipo de personajes pues que se dedican a este asunto de la hierbita afortunadamente el pueblo está muy avispado muy despierto y no se chupa el dedo para decir ay pobre de gente le quitaron la pensión no pero si la pensión era nada más para para los chuchulucos para los refrescos lo fuerte lo fuerte estaba en el terreno político y en eso de los negocios de oceanografía bueno en la empresa oro negro te acuerdas se acordará usted de ella plataformas petroleras no bueno pues hicieron multimillonarios que ahora aparezcan como pobrecitos a ver quién se las cree a ver quién se las cree ya ni los panistas los quieren pues quiere decir que el pueblo tampoco es la lógica así es al vino córdoba y pues bueno vamos a darle fin a esta transmisión en vivo te agradezco como siempre tus excelentes comentarios al contrario un placer estar en acm canal 54 y en iber alejandro nos vemos en la próxima iber alejandro nos vemos en la próxima